y bueno, en la parte de acá de la yuventía de hoy día, vamos a tocar lo que es sistema cerrado, límite móvil acá, lo que es límite móvil, generalmente acá va a constar de dos o más estados termodinámicos, porque iba acá dos o más esto va referentemente a lo que acá fue que exista lo que es más de dos, o sea, ese es un proceso sumamente ideal entonces acá el ejemplo más típico acá, que vamos a tocar acá, sería un cilindro pistón sin topes cuando se encuentra el cilindro pistón de esta forma, es decir acá no hay nada, se encuentra así suelta entonces, ¿qué digo acá? acá lo que yo digo, que la presión interior, la presión de afuera, es igual a la presión de adentro acá hay un equilibrio de presión, entonces acá siempre que no haya topes presión de afuera es igual a la presión de adentro y bueno acá finalmente hay lo que es el tema del trabajo, ¿no? si yo tengo acá lo que es el cilindro pistón y yo comienzo acá a calentarlo muy lentamente pongamos acá el ejemplo digamos que tengo acá dos kilogramos de fuerza una presión de dos afuera y la presión de adentro es de dos, ¿no? yo lo caliento comienzo a calentar acá ¿qué es lo que ocurre al momento de calentarlo? automáticamente este pistón de acá que se encuentra acá abajo comienza a subir ¿hacia dónde? comienza a subir hacia arriba ¿no? suba hacia arriba pero acá ¿cómo se desplaza el pistón? ¿cómo se mueve? el pistón siempre se mueve a presión constante es decir que la presión final va a ser igual a la presión inicial siempre y cuando el pistón se mueva ¿no? así que siempre que hay un pistón ¿cómo se mueve el pistón? se mueve a presión constante ahora el tema acá siempre hay trabajo siempre que sea el pistón hay un trabajo de expansión o compresión cuando digo acá trabajo de expansión es cuando el pistón se llega a expandir cuando aumenta su volumen el trabajo es positivo ¿no? pero si el pistón acá se enfría esto llega a bajar su volumen sería un trabajo negativo porque es una compresión nada más con ese concepto de ahí hagamos lo que es su práctica quiero que sepan ustedes lo siguiente el pistón siempre se mueve a presión constante pero ¿cómo muevo el pistón? siempre y cuando se encuentre equilibrado la presión de afuera con la presión de adentro presión exterior que sea igual al interior si se encuentra acá igualado se puede mover eso tenga en cuenta ¿no? entonces acá comencemos con el práctico para eso el práctico número 3 acá la pregunta ¿qué es lo que digo? yo voy a leer el enunciado y tratar de interpretar ¿qué es lo que dice el enunciado? generalmente acá siempre que sea una combinación siempre acá hay el tema de un estado inicial y un estado final por lo tanto acá empecemos a leer este enunciado y saquemos todo lo que tengan veamos ¿qué dice aquel enunciado? acá dice lo siguiente en un recipiente de 10 litros muy bien dice el enunciado acá un recipiente de 10 litros de agua perfecto entonces ¿qué hago acá? dibujo acá lo que es un recipiente un cuadrito tiene acá lo que es ¿cuánto? 10 litros pero de qué fluido es de agua eso debo leer bien el enunciado puede que el enunciado me diga freón 12 puede que me diga amoníaco o puede que me diga que sea una sustancia de aire debo leer bien de qué fluido dice acá 10 litros de agua por lo tanto acá sé que este volumen ¿cuánto vale? vale lo que son 10 litros entonces acá pongo lo siguiente el volumen acá del recipiente ¿cuánto vale? 10 litros perfecto ¿qué más tengo aparte? a una presión ¿de cuánto? de un kilogramo de fuerza sobre cada centímetro cuadrado esa es la presión que tiene lo que es el recipiente ¿no? ¿y qué más tengo aparte? y el título 65% tengo acá lo que es el título de calidad que es igual a 65% pongamos el color verde entonces coge acá estado inicial dato inicial lo primero el volumen pongamos acá que el volumen inicial del recipiente así que acá pongo lo que es volumen de A este para hacer esto acá más rápido y más didáctico siempre que hay una combinación que hago acá yo siempre voy a colocar acá lo que es al recipiente para hacer los cálculos se llama para mí esto A pongo acá lo que es recipiente esto es A eso pongamos acá el color este un poco más grueso y color azul ¿no? para mí el recipiente se llama A y el pistón de arriba se llama lo que es B pongamos acá lo que es B ya entonces acá digo volumen de A ¿cuánto vale? vale lo que son 10 litros perfecto volumen de A 10 litros ¿qué más? presión ¿cuánto? un kilogramo de fuerza sobre cada centímetro cuadrado pongo acá presión inicial presión vale igual a un kilogramo de fuerza sobre cada centímetro cuadrado muy bien ¿qué más tengo? la calidad o título que es 65% entonces acá que pongo el título o calidad que se representa acá por la letra X es igual al 65% que sería acá lo que es el 0,65 esto acá es dato inicial ¿de qué? de recipiente de año ponemos acá esto de color un poco más grueso y color naranja ya entonces con eso ¿qué es lo que hago después? lo que hago después es seguir leyendo el enunciado y ver qué más tienen dice acá lo siguiente y se conecta con un dispositivo de cilindro pistón muy bien está conectado acá el tanque ¿por qué? está conectado con un cilindro pistón que se encuentra ahí perfecto que inicialmente se encuentra vacío ¿cómo se encuentra acá el pistón? se encuentra vacío por tanto acá ¿qué es lo que digo? digo acá que el pistón ¿cómo se llama? le puse B inicialmente se encuentra vacío ¿no? digo acá que B se encuentra vacío ¿no? entonces acá pongamos esto de color negro y azul dice el enunciado que se conecta por un cilindro pistón que se encuentra vacío esto acá pongamos de color ploma ¿qué más dice el enunciado aparte? dice lo siguiente el pistón ejerce una presión total ¿de cuánto? de 1,4 kilogramos por eso sobre cada centímetro cuadrado ¿no? entonces acá yo sé que el pistón ejerce una presión de este valor así que esto acá pongamos de color lila y la presión acá el pistón ¿cuánto vale? 1,4 es decir que la presión de afuera del interior ¿cuánto vale? 1,4 esto lo pongo acá y acá digo lo siguiente la presión de afuera vale 1,4 esto ahí esto un poco más grueso y bueno ya algo ahí ¿qué más tengo aparte en el enunciado? y el volumen del cilindro hasta los topes es de cuánto? es de un litro el volumen hasta los topes es de un litro por lo tanto acá yo sé que estoy a colocarlo de color amarillo y digo lo siguiente el volumen del pistón hasta el tope de arriba vale 1 litro que sería desde acá hasta acá su volumen ¿cuánto vale? 1 litro entonces esto acá pongamos de color naranja y que sea un poco más grueso esto acá vale 1 litro por lo tanto acá pongo lo que es 1 litro después ¿qué más dice el enunciado aparte? dice el enunciado lo siguiente mediante un agitador se mueve el contenido por si acaso es lo que se llama un agitador o una paleta mediante este agitador de acá se comienza a mover lo que es acá el recipiente entonces ¿qué más del enunciado aparte? mediante un agitador se mueve el contenido hasta que la temperatura alcanza 200 grados centígrados perfecto dice acá hasta que la temperatura alcance 200 grados centígrados por lo tanto acá pongo color este celeste o verde este dato inicial que tengo acá el dato final que la T final ¿cuánto valdría? 200 grados centígrados pongo acá estado final y pongo que es temperatura final va a ser acá 200 grados centígrados 200 grados centígrados entonces ¿qué más tengo aparte en el enunciado? durante este proceso un 40% de la energía suministrada se disipa en forma calórica entonces acá dice lo importante que un 40% de la energía que va a suministrar lo que es este agitador es si se disipa en forma de calor entonces acá con esto estoy especificando que el 40% del agitador es igual al calor de todo el dispositivo esto pongamos de color rojo y acá digo lo siguiente acá decimos lo siguiente el calor total que existe en todo el conjunto aquí es igual al 40% o el 0,40% multiplicado por el trabajo de que el trabajo del agitador por lo tanto acá pongo lo siguiente o sea acá lo que es el trabajo del agitador muy bien esto acá vamos un poco más grande y eso es lo que más o menos debo encontrar es la relación que me da dice acá 40% de la energía suministrada por este agitador es igual se disipa en forma de calor que sería calor igual al 40% del trabajo de agitador veamos qué me pide este enunciado qué me pide encontrar me pide lo siguiente determine la presión final me pide acá encontrame la presión final quema y la cantidad de calor suministrado me pide encontrarme la presión final y de cuánto es su calor por lo tanto acá me está pidiendo encontrar inciso a la presión final presión final pongamos hacia acá presión final esto pongamos de color rojo y un poco más grueso y aparte me pide encontrar la cantidad de energía suministrada que sería el calor entonces acá pongo lo que es el calor total o también podría colocar lo que es el tema del agitador pero bueno y aparte de pide lo que es un diarama pb para hacer lo que es y bueno un diarama tv entonces acá con esto alguna duda de cómo interpretar el problema lo más complicado de termodinámica en qué se basa se basa que si yo no hago un buen análisis del problema todo lo demás va a estar mal esto es lo más primordial si esto acá está bien a partir de acá es netamente mecánico todo va a ser manejo de tabla fórmula tabla fórmula todo lo demás pero si esto acá está mal ya todo lo demás diría que estaría mal por eso les pregunto hasta acá alguna duda que tengan sobre esto bueno entonces empecemos acá lo que voy a hacer es lo siguiente pongamos una plantilla en blanco acá ya el primer paso acá que sería debo colocar los límites en los cuales yo voy a estudiar qué estoy estudiando así que acá lo que hago sería colocar yo acá voy a estudiar lo siguiente voy a estudiar lo que es el pistón más el tanque eso estoy acá marcando lo voy a estudiar así que acá voy a copiar esto acá que sea un poco más grueso que sea en color rojo y que sea no acá no que sea de color rojo no acá se ve lo que es y que sea segmentado ya lo que estoy estudiando acá que estoy estudiando estoy estudiando acá lo que es el tanque más el pistón por lo tanto acá que es lo que hago hago lo que es el estado número uno así que de acá saquemos a ver eso estado número uno y esto pongamos acá lo siguiente el estado número uno acá que digo acá como yo estoy acá estudiando lo que es el tanque más el pistón y acá se encuentra libre quedo acá acá pongo lo siguiente estado número uno de A más B así que acá pongamos lo que es ecuación el corchete y pongo acá lo siguiente A más B y en cuanto que es la presión uno acá tengo lo que es presión uno temperatura uno y esto acá borremos ya como decía acá tengo lo que es presión uno calidad calidad y volumen pongo acá presión uno cuánto valía valía esto un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado así que acá presión uno un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿qué más aparte? calidad de cuánto 65% o título pongo acá la calidad o el título uno que es igual al 0,65% 0,65% y aparte lo que es el tema del volumen ¿cuánto vale? vale lo que son 10 litros por lo tanto acá ¿qué pondría? pongo acá que el volumen número uno es igual a cuánto es igual a 10 litros ponemos acá lo siguiente 10 litros entonces ¿qué es lo que hago? voy a convertir de litro a metro cúbico ¿cómo va a estar la relación? lo hago de la siguiente forma ¿no? digo acá lo siguiente un litro equivale a cuánto? perdón acá lo que es mil litros equivale a lo que es un metro cúbico un metro cúbico acá cerca de arriba equivale a lo que es un metro cúbico esa es la forma de cómo convertir la unidad entonces acá lo que estoy haciendo convirtiendo voy a convertir de litro a metro cúbico esto acá es para azul y arriba ¿no? entonces acá ¿qué es lo que yo digo lo siguiente? acá tengo lo que son mil litros equivale a cuánto? a un metro cúbico y esto acá ¿cuántos hay si lo pueden sacar? esto acá es igual a cuánto? a 0,010 o 0,1 y acá la unidad sería lo que son metros cúbicos por lo tanto acá ¿qué se va? acá se va lo que son la unidad de litros simplificamos ¿con qué? con los litros que se encuentran en la forma acá y me quedan mil metros cúbicos entonces ¿qué hago ahora? como tengo acá el tema de la calidad obtengo lo que es el título ¿en qué estado me encuentro? acá tengo lo que es un formulario si le voy a observar lo que ocupé con Antel en Semestre ¿dónde está el formulario? sistema cerrado Semestre 1.23 no ya ya esta fórmula acá vamos a ocupar lo que es este formulario bueno acá lo que más ahora tiene son todas las fórmulas que necesitamos ¿qué sabemos acá? si tengo acá lo que es el tema de la calidad o el título ¿yo en qué estado me encuentro? me encuentro en estado de mezcla por lo tanto acá la calidad debe ser en un rango de 0 a 1 por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? acá digo lo siguiente la calidad o el título es si como es acá 0,65 me encuentro en estado de qué? estado de mezcla ¿no? y como acá me encuentro en estado de mezcla ¿qué es lo que hago? lo que yo hago acá es ir a tabla ¿no? acá lo que hago es voy a la tabla ¿a qué tabla? voy a la tabla 2.42 y voy a entrar ¿con qué? voy a entrar con la temperatura ¿no? así que acá pongo lo que es tabla 2.42 y sacamos acá lo siguiente sacamos la T digo acá la temperatura número 1 es igual a la T de saturación es igual a la T de saturación aparte ¿qué saco acá? el volumen específico de líquido y del vapor de agua acá digo lo siguiente volumen específico de líquido y aparte volumen específico de vapor de agua después saco acá lo que es el tema de la energía interna de líquido y vapor de agua con acá lo que es energía interna de líquido energía interna de vapor de agua ¿y cómo entro con esto? entro con todo esto a tabla con la presión todo esto acá ponemos acá no ya y eso que es un poco más grueso todo esto acá entré ¿con qué? entré con la presión ponemos la flecha acá indicando que estoy entrando con presión y después entré con eso ya y esto que sea un poco más entonces acá voy a dar las 2.42 si ustedes les pasó lo que es la fórmula lo que es Fabricio entonces acá pongamos lo que es el formulario ya acá el formulario creo que no se encuentra pero ya tengo acá mi propia tabla está en la parte de acá ¿dónde está la tabla? tabla tabla ya acá en la tabla ¿qué es lo que hago? en la tabla 2.42 que ustedes pueden ver acá voy a entrar con esta presión acá está lo que es la presión en la parte de acá de la presión voy a buscar acá lo que es kilogramos fuerza de cada centímetro cuadrado y acá lo que va a buscar uno ¿qué tengo acá cercano? 1.033 ¿no? entonces acá lo que hago es entro con eso ¿y qué saco? saco acá lo que es el tema de lo que es la T ¿cuánto vale? 100.01 grados centígrados aparte saco lo que es el tema acá de volumen específico líquido ¿no? esto acá pongamos celeste y aparte saco lo que es el tema en el hint que se encuentra por acá entonces esto acá voy a colocarlo con otro color color celeste y esto pongamos a la diapositiva ¿no? entonces acá entré con la tabla 2.42 y saqué con esta presión la T volumen específico e energía interna ¿no? esto hacia acá pongamos acá y ahora acá sacamos sacamos esto de tabla y esto pongamos a la diapositiva que se encuentra por la parte de abajo y ahora sí copiamos esto acá y lo ponemos acá ya por lo tanto ¿qué digo acá? lo que digo acá es lo siguiente ¿no? entré con una presión de cuánto 1.033 así que acá pongo lo que es aproximadamente lo que estoy entrando el símbolo aproximado ¿a cuánto? a 1.033 ¿no? con eso estoy entrando a tabla y saco lo que saqué de tabla ¿no? ¿qué saqué acá? la T ¿cuánto valía? 100.01 grados centígrados así que acá pongo lo siguiente 100.01 grados centígrados ¿no? ¿qué más aparte? el volumen específico ¿cuánto valía? 0.001044 de líquido y vapor 1.67 entonces acá digo lo siguiente volumen de líquido 0.001044 volumen del vapor 1.67 y ahora pongo lo que es la unidad que sería metro cúbicos de cada kilogramos ¿no? por lo tanto acá pongo la unidad metro cúbicos de cada kilogramos y esta unidad la voy a colocar acá metros cúbicos de cada kilogramos después ¿qué le saco acá? acá saco lo que es el tema de energía interna ¿cuánto vale energía interna acá? si me fijo acá energía interna líquido ¿cuánto valía? 100.02 entonces acá saco lo que es energía interna líquido que vale ese olor de ahí o sea y acá lo que es 100.02 ¿de cuánto acá vale lo que es vapor? si me fijo acá tiene un valor de ¿cuánto? 598.7 ¿no? entonces acá pongo lo que es este valor 598.7 y ahora pongo lo que es la unidad ¿en qué unidad se encuentra? en kilocal sobre cada kilogramos ¿no? así que acá pongo eso ¿no? la unidad se encuentra en kilocal sobre cada kilogramos y lo mismo kilocal sobre cada kilogramos ¿no? entonces con esto acá saqué tabla eso ¿no? después ¿qué sigue? después lo que sigue es debo encontrar el volumen específico energía interna y la masa ¿no? me fijo acá de vuelta al formulario y voy a buscar una fórmula con volumen específico que tenga calidad o título ¿no? el cual la encuentro en la parte acá otra fórmula acá esto lo voy a reemplazar justamente acá ¿ya? y esto que sea un poco más grande de color rojo y bueno reemplazamos acá en la fórmula ¿qué digo acá en la fórmula? digo lo siguiente ¿de cuánto es la calidad o el título? 0,65 0,65 volumen específico del vapor ¿cuánto vale? 1,67 ¿acá cuánto vale? la calidad o títulos 0,65 ¿y el volumen específico líquido ¿cuánto vale? 0,001044 si ustedes lo pueden sacar ¿eso cuánto sale? bueno acá calculémoslo 0,65 multiplicado por 1,67 más 1 menos 0,65 por 0,001044 vale lo que es 1,0858 ¿no? 1,0858 ya y con lo que es la unidad ¿cuál es la unidad? metros cúbicos de cada kilogramos pongo acá la repetida unidad y con eso encontré acá lo que es el volumen específico ¿no? ¿qué sigue ahora? debo encontrar acá lo que es la energía interna ¿cómo encuentro acá energía interna? de vuelta vuelvo al formulario y acá en el formulario busquemos energía interna ¿no? voy acá busco lo que es energía interna que la encuentro acá abajo esto acá voy a copiarlo y lo reemplazo justamente acá esto un poco más grande ya ahora sí pongamos esto color más grueso color rojo y reemplacemos entonces acá reemplacemos su valor ¿no? ¿qué tendría acá? energía interna 1 que es igual a la calidad 0,65 multiplicado por energía interna ¿cuánto vale? 598,7 pongo acá 598,7 y energía interna acá de líquido ¿cuánto vale? 100,02 así que acá pongo lo que es 100,02 reemplazamos acá la unidad y veamos cuánto me sale así que acá digo lo que es energía interna 1 es igual de vuelta acá vale lo que es 100,02 y energía interna del líquido ¿vapor cuánto vale? 598,7 la respuesta es igual a 424,162 424,162 esa es su respuesta y ahora coloco lo que es la unidad la unidad acá que va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos después de eso ¿qué es lo que hago? yo debo encontrar acá lo que es el tema de la masa ¿no? para encontrar acá lo que es la masa ¿qué fórmula la voy a ocupar? me fijo de vuelta el formulario que se encuentra acá y busquemos una fórmula con masa que tengo acá ¿a qué es igual a masa? a volumen total sobre volumen específico ¿no? ocupo la fórmula acá la reemplazo en la parte acá entonces acá ¿qué es lo que digo? digo que la masa número 1 ¿a qué es igual? acá ponemos lo que es masa número 1 es igual al volumen total sobre volumen específico ¿no? sobre volumen específico ¿no? esto acá ponemos acá y después esto un poco más grande de grosor color rojo y reemplazamos los datos ¿no? entonces acá digo lo siguiente bueno más pequeño esto que sea color negro sin grosor ya estoy ahí y reemplazamos ¿no? volumen ¿cuánto vale? 0,010 metros cúbicos ¿no? lo ponemos acá y volumen específico ¿cuánto vale? vale lo que es 1,0858 metros cúbicos lo reemplazamos lo reemplazo acá y acá lo que hago simplifico la unidad acá la unidad se da a lo que son metro cúbico con cada metro cúbico ¿no? entonces acá calculamos y sacamos su orden 0,0092 0,0092 kilogramos entonces acá sale eso hasta acá alguna duda que tengan bueno entonces ¿qué hacemos acá? seguimos el estado como ustedes han visto acá ¿qué pusimos? pusimos estado número 1 ¿de qué? de A más B ¿por qué puse A más B? si yo me fijo acá ¿cómo se encontraba al comienzo B? se encontraba vacío ¿no? ¿cómo se encontraba A? se encontraba con agua ¿no? acá estoy estudiando lo que es el tanque más el pistón sería A más B entonces acá pongamos un esquema ¿no? ¿cuánto valía acá la presión de la puerta? valía 1,4 ¿cuánto valía acá la presión de adentro? la presión de adentro valía lo que es una presión de un kilogramos cuarto eso valía algo así ¿no? entonces acá pongamos eso muy bien entonces acá si puede vale lo que es una presión adentro ¿cuánto vale? presión de 1 ¿cuánto es presión de afuera? 1,4 entonces acá ¿qué es lo que hago? lo que yo hago acá es comienzo este agitador lentamente agitar lo que es todo el contenido ¿no? a medida que esto agita todo el contenido ¿qué ocurre acá? acá lo que ocurre es que esta presión de acá va a comenzar lentamente a subir es decir ¿cuánto valía acá? valía 1 al comienzo valía 1 ¿no? al momento de agitar ¿qué es lo que hago? yo acá lo que hago es tratar de igualar la presión de afuera con la presión de adentro lo que dice acá ¿no? ¿cuál es el paso 1? paso 1 igualar la presión de afuera con la presión de adentro entonces acá ¿esto cuánto valdría? valdría 1,4 primer paso igualar la presión de afuera con la presión de adentro si valía acá 1 lo caliento se agita ¿cuánto de acá? 1,4 1,4 al momento de agitar este tanque acá no puede aumentar de volumen es decir no se puede expandir tampoco se puede comprimir ¿no? entonces lo que hace acá el tanque ¿cómo trabaja? el tanque acá trabaja lo que es a volumen constante ¿no? con acá lo que es volumen constante por lo tanto acá ¿qué tendría? tendría que la presión interior ¿a qué es igual? es igual a la presión exterior que es igual a 1,4 y si la masa es constante y el volumen total es constante ¿qué más sería acá constante? aparte sería lo que es el tema volumen específico ¿no? pondría acá volumen específico igual es constante ¿no? entonces ¿qué haría acá? acá hago lo que es un estado 2 pongo acá estado número 2 y esto acá pongamos estado 2 de A más B ¿qué tengo acá? presión número 2 ¿cuánto vale? ¿cuánto vale acá? 1,4 ¿no? presión 2 que es igual a 1,4 entonces esto acá borremos ¿y qué más tengo aparte? volumen específico es constante ¿no? el volumen acá es constante entonces acá ¿qué es lo que digo? digo acá lo siguiente volumen específico número 1 es igual al volumen específico número 2 por lo tanto esto acá a ver todo esto acá borremoslo y ponemos acá lo siguiente ¿no? volumen específico número 1 es igual al volumen específico número 2 entonces acá esto es constante el volumen específico pongamos acá el color azul y lo que hago acá es tengo presión y volumen específico entonces ¿qué hago acá con eso? yo entro a tabla 2,42 con esta presión con esto entro ponemos acá tabla 2,42 ¿no? ponemos acá lo que es entrando ¿con qué? entrando con presión ¿no? ¿y qué saco acá? saco lo que es el tema del volumen específico líquido y aparte vapor entonces acá saco lo que es líquido vapor entonces esto acá pongo lo que es a este costado y esto saquemos voy a tabla 2,42 busquemos eso ¿no? por lo tanto acá vayamos a la tabla busquemos presión 1,4 entonces esto acá borremos todo esto sin color y acá ¿qué tengo? tengo lo que es 1,41 ¿no? está cercano saco acá lo que es el tema del volumen específico líquido vapor esto acá color celeste y esto pongamos a la tabla a la diapositiva que sería esto ahí entrando sacamos con esta presión volumen específico líquido ¿no? ¿no? eso va ahí entonces hacia acá ponemos eso en la parte de acá estamos entrando con esa presión de 1,41 se encuentra muy cercano al que estoy buscando entonces ¿qué digo acá? acá digo lo siguiente yo estoy acá aproximando ¿a cuánto? a 1,41 y saco su valor que es el volumen específico líquido y el volumen específico del vapor saquemos eso de tabla ¿cuánto vale? 0,001051 acá pongo lo que es 0,001051 ¿cuánto acá vale lo que es el vapor? 1,254 pongo acá lo que es 1,254 entonces ¿qué hago ahora? lo que hago es verificar dónde se encuentra ese volumen específico ¿no? lo que le decía ¿no? hay tres cosas que pueden pasar la primera que se encuentra acá en la mitad sería estado de mezcla la segunda que se encuentra por acá afuera sería líquido y como le decía ¿cómo hago acá para saber el estado termodinámico? ¿cómo puedo saber? todo está acá en función a qué? en función a este volumen específico acá así que entonces entra acá pongamos un poco más grueso y eso que sea de color rojo perfecto ¿dónde se encuentra eso? es la clave ¿no? si se encuentra acá en la mitad se llama estado de mezcla si se encuentra por acá afuera se llama líquido super enfriado si se encuentra por acá afuera se llama vapor recalentado ¿no? de todas formas acá en el formulario se encuentra especificado ¿no? que dice esto ¿no? entonces acá pongamos esto ya eso va a enviar todo ¿no? entonces esto acá pongámoslo por acá ahora por si acaso líquido comprimido es igual es igual a super enfriado ¿no? pasa que con sal era líquido comprimido ¿no? pero es líquido comprimido o super enfriado lo mismo ¿no? ¿dónde se encuentra este volumen acá específico? ¿se encuentra en la mitad? ¿se encuentra antes o se encuentra después? ¿qué dicen ustedes? 1,08 ¿dónde se encuentra? ¿se encuentra en la mitad la mitad entonces acá ¿qué es lo que digo? el volumen específico 2 es mayor ¿a qué? es mayor al líquido pero es menor que el vapor se encuentra acá en la mitad así que pongo acá ¿cómo se encuentra acá? ¿en qué estado me encuentro? acá me encuentro el estado de mezcla con la letra M de mezcla muy bien mezcla por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? ahora yo acá entro de vuelta a compresión por si acaso acá pongamos para que sea más ordenado pongamos eso yo hice esto ingresé con tabla con esto y saqué ¿no? para esto que sea un poco más grueso ahora después de hacer eso ¿qué es lo que hago? después de hacer esto acá lo que hago es de vuelta entrar a tabla compresión entro de vuelta a tabla 2.42 con la presión y de acá ¿qué es lo que saco? entro a tabla y saco lo que es la T por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? la temperatura 2 es igual a la temperatura de saturación es igual a la T de saturación y eso ¿cuánto vale? me fijo acá de vuelta ¿cuánto vale eso? es decir si entro con esta presión ¿cuánto de acá la T? 108,87 ¿no? así un poco más así que acá ¿qué es lo que digo? vale lo que es la T 2 108,87 la unidad grados centígrados nada más entonces con esto ¿qué es lo que hago después? lo que hago acá después sería este ir al estado 3 ¿cómo sé hasta cuándo debo agitar? ¿qué es el enunciado? me decía que el enunciado hasta que sea 200 grados centígrados hasta esa T ¿y cuánto valía acá la T? valía 100 yo comencé a agitar subió de 1 a 1,4 ¿ahora cuánto vale la T? vale lo que es 108 ¿no? perfecto entonces acá ¿qué es lo que hago? yo acá comienzo de vuelta esto agitar lo comienzo a mover muy lentamente se agita este contenido y como acá la presión de adentro aquí es igual es igual a la presión de afuera entonces acá ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que dijimos acá? si la presión de afuera es igual a la de adentro ¿qué estás acá? el pistón que se encontraba acá se va lentamente moviendo hacia dónde hacia arriba ¿no? pero ¿cómo se movía el pistón? ¿cómo se mueve? se mueve a presión constante ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? el estado número 3 de acá ¿cómo sería? si está equilibrada acá la presión de afuera con la presión de adentro este pistón se mueve ¿hacia dónde? hacia arriba ¿hasta cuándo se mueve? se mueve lentamente hasta que llega acá a la parte del del tope una vez llega ahí el tope ¿qué es lo que hace? hace que esto no pueda moverse más arriba llegó al punto de ahí perfecto chocó ahí ¿cómo se movía el pistón? ¿o cómo se mueve? se mueve a presión constante ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? para el estado número 3 la presión es constante la presión 3 aquí es igual a la presión 2 ponemos acá la presión de acá es igual a 1,4 la presión de afuera es igual a 1,4 ¿no? 1,4 y ahora esto acá lo pongo lo mismo 1,4 ahora esta persona acá es la misma de acá tal cual porque está conectado por la tubería no hay nada que lo detenga ¿no? entonces ahora ¿qué es lo que hago? digo acá el estado número 3 entonces acá digo lo que es estado número 3 así acá estado número 3 ¿de qué? de A más B muy bien acá ¿qué decíamos? era presión constante por lo tanto acá esto acá voy a borrar y pongo acá lo siguiente la presión 3 ¿a qué es igual? presión número 3 es igual a la presión 2 ¿y eso cuánto vale? vale lo que es 1,4 y hagamos fuerza de cada centímetro cuadrado entonces acá ponemos eso perfecto ¿qué más tengo aparte? aparte de eso tengo el volumen ¿de cuánto acá es el volumen en 3? si acá ¿cuánto valía? decíamos acá que valía lo que es el tanque ¿cuánto? 10 litros ¿no? sabemos que esto valía lo que es un volumen de 10 litros valía 10 esto ¿cuánto valía? valía 10 entonces esto acá ¿cuánto valía? valía lo que es 10 ¿no? de vuelta pero ¿cuánto valía acá de lo que es de abajo al tope? de lo que es un litro quedado acá sumo ¿cuánto? 10 más 1 que es igual es igual a 11 ¿no? por lo tanto acá digo lo siguiente estado número 3 presión 3 igual a presión 2 volumen 3 ¿cuánto valdría acá? pongo acá lo que es volumen número 3 es igual ¿cuánto? es igual a 10 más 1 que es igual ¿a cuánto? a 11 litros ¿no? y acá ¿qué es lo que hago después? llevar esto acá de litros ¿a qué? a metros cúbicos ¿cómo llevo eso? con esta conversión acá un litro un metro cúbico es igual a 1000 litros entonces acá lo que hago es reemplazar reemplazo reemplazamos acá y después de todo esto acá ponemos lo siguiente ¿acá qué se va? se va a simplificar la unidad ¿qué unidad simplificamos acá? litro con litro ¿qué sería acá? este litro acá simplificamos con este litro que se encuentra acá litro con litro ¿y qué me queda acá? metros cúbicos ¿cuánto vale eso? 0,011 la unidad metros cúbicos acá la unidad son metros cúbicos perfecto entonces con todo esto acá ¿qué es lo que hago? así que acá pongamos lo siguiente ¿cómo se va este proceso? tengo lo que es volumen total y tengo aparte lo que es tema es la presión que es lo que decíamos acá ¿cómo se encuentra la masa? como acá es un sistema cerrado la masa es constante la masa nunca cambia la masa total acá va a quedar tal cual entonces la masa es constante diría acá que la masa número uno es igual a la masa dos es igual a la masa tres ponemos acá esto es masa constante y presión bueno esto y eso eso pongámoslo justamente la parte acá masa constante y presión constante algo ahí entonces acá ¿qué es lo que digo? acá digo lo siguiente ya esto acá simplificamos la unidad por ese caso litro con litro ya está bien ahí y ahora acá sigamos digo lo siguiente la masa tres es igual a la masa uno o es igual a la masa constante masa tres es igual a la masa dos de la masa uno ya que es constante y la masa uno ¿cuánto vale? tiene un valor de masa uno cero coma cero cero noventa y dos kilogramos eso pongámoslo por la parte de acá como tengo acá lo que es volumen total y la masa entonces acá ¿qué es lo que hago? acá lo que hago sería voy a encontrar lo que es el tema el volumen específico ¿cómo encuentro eso? ¿con qué fórmula? yo me fijo de vuelta el formulario ¿y qué tengo acá? volumen específico que es igual a volumen total sobre la masa ¿no? esta fórmula acá se va a ocupar ¿no? entonces acá digo el siguiente decimos acá que el volumen específico tres volumen específico tres es igual al volumen tres sobre la masa volumen tres sobre la masa o sea creo que es masa tres ¿no? y bueno esto acá que sea un poco más pegado sin espacio ya y esto de color rojo perfecto entonces acá reemplazamos la unidad acá es igual el volumen total volumen total que es igual a 0,011 metros cubicos lo pongo acá y la masa que es igual a 0,0092 si ustedes lo pueden calcular acá esto ¿cuánto vale? su valor entonces acá pongamos 0,011 sobre 0,0092 tiene un valor de 1,1956 1,1956 la unidad es metros cúbicos de cada kilogramos entonces acá pongamos su respectiva unidad acá la unidad es metros cúbicos que se encuentra acá sobre cada kilogramos que se encuentra por la parte de abajo muy bien ¿qué hago con esto? voy a entrar tabla 242 con esta presión lo que hice acá lo repito entro con presión y saco lo siguiente acá entro con presión a la tabla 242 con esta presión de acá y saco volumen específico líquido volumen por comentar 1,4 que encuentro en tabla 1,41 así que esto acá pongamos de color rojo hacia acá y copiamos y pongamos acá aproximado a 1,41 después de éxito bueno bueno sacamos lo que es símbolo aproximado a 1,41 ya esto acá en color rojo y lo mismo comenté con 1,41 comenté con eso mismo volumen específico líquido vapor de 1 por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? lo que digo acá sería ahora sacar esta acá sigue lo mismo tal cual entonces acá la cosa es en dónde se encuentra ese donde se encuentra ese volumen acá 1,19 ¿en qué parte se encuentra? se encuentra en la mitad se encuentra por acá abajo o por acá ¿dónde? 1,19 si acá lo que es bueno acá es 1,25 no se encuentra acá por debajo tampoco se encuentra acá ¿dónde se encontraría? se encuentra en la mitad ¿no? como se encuentra acá en la mitad ¿qué es lo que digo? digo que me encuentro en qué estado me encuentro en estado de mezcla es mayor que líquido pero es menor que vapor ocupo lo mismo por lo tanto acá digo lo siguiente volumen específico 3 es mayor que líquido pero es menor que el vapor por lo tanto ¿en qué estado me encuentro? estado de mezcla ¿no? entonces entro de vuelta a la tabla 2,42 con la presión y saco acá de cuánto es su valor de la T es decir la temperatura 3 es igual a T de saturación ¿no? pero ¿cómo puedo saber cómo puedo verificar si esto es correcto? se supone acá que la presión 2 es igual a la presión 3 se supone que la temperatura 2 es igual a la T 3 entonces ahora ¿cómo verifico si esto está bien o está mal? voy a verificar con el tema de la calidad ¿cuánto valía acá la calidad? 0,65 ahora acá voy a verificar que la calidad debe subir si yo estoy calentando y estoy agitando la calidad va a subir ¿cómo hago eso? que suba voy a ocupar lo que es la fórmula ¿qué fórmula voy a ocupar acá? me fijo de vuelta el formulario ¿y qué tengo acá en el formulario? tengo la calidad en función del volumen específico ocupo esta fórmula acá y la reemplazamos ¿en dónde? en la parte de acá ¿no? reemplazamos acá y decimos lo siguiente la calidad o el título 2 podemos sacar calidad 2 volumen específico número 2 y reemplacemos reemplacemos todo esto acá entonces acá pongo lo que es esto acá es igual reemplazamos lo dato y decimos cuánto sale esto acá el color un poco más grueso y volumen específico ¿cuánto vale? vale lo que es 1,0858 esto acá lo reemplazo menos volumen específico líquido ¿cuánto vale? 0,001051 esto acá lo reemplazo sobre vapor ¿cuánto es vapor? 1,254 esto acá lo reemplazo menos el líquido ¿cuánto vale? 0,001051 esto acá lo reemplazo y con esto lo calculo y veo de cuánto la calidad la calidad acá debe ser mayor a 0,65 mayor a eso entonces si ustedes pueden calcular vean cuánto sale eso esto acá borremos y acá calculemos sería lo siguiente a ver ponemos acá 1,0858 menos 0,001051 sobre 1,254 menos 0,001051 es 0,865 0,865 esa es la calidad número 2 como ustedes pueden ver acá si está cumpliendo si la calidad ¿cuánto valía? 0,65 yo lo agité subía ¿cuánto? a 0,86 yo lo sigo agitando acá voy a verificar cuánto subió acá debe subir entonces acá digo lo siguiente ocupo la misma fórmula acá solo acá ¿qué cambiaría? lo que es calidad o título 3 y acá lo que es volumen específico 3 ¿cuánto al acá? 0,1956 entonces acá esto voy a copiarlo lo reemplazo en la parte de acá y calculamos de cuánto es su valor esto es acá verificamos esto cuánto vale esto acaba lo que es mayor de 1,1956 es de 0,953 acá 0,953 como ustedes pueden ver acá está subiendo 0,86 lo agito ¿a cuánto? a 0,953 entonces está bien ¿qué sigue después de eso? sigue ir al estado número 4 acá ¿cuánto vale? ¿vale lo que es un valor de cuánto? 108,87 ¿qué me pide a mí el enunciado? me pide a mí ¿cuánto? me pide que sea ¿cuánto? 200 grados ¿no? me pide el enunciado esto que sea la T final 200 grados ¿a lo ahí? entonces acá pongamos esto de color rojo y pongámoslo un poco más grande muy bien eso a lo ahí y esto ahí 200 grados entonces acá si yo comencé a agitar esto acá y se agita esto estaba arriba ¿no? esto sigue arriba al momento de agitar esto llegó ¿a cuánto? llegó a 1,4 si yo continúo agitando acá ¿qué ocurre eso? ¿será que este pistón acá puede pasar el tope y seguir subiendo hacia arriba ¿no? no puede ¿no? ¿por qué? porque llegó acá al tope y es lo máximo por más que acá hay elementos todavía siguen más agitamiento sigue agitando este pistón no puede pasar por encima del tope sino que se queda atorado juntamente ahí entonces acá ¿qué es lo que digo? lo que digo acá sería la presión final acá va a subir acá por ese caso la presión final va a subir esto acá en la parte de la P final esto así acá pongo lo que es la P final va a ir a subir ¿no? esto sube ahora ¿cuánto sube? la verdad no sé cuánto sube ¿no? solo sé que esto va a subir ¿no? y eso es lo que voy a calcular esto acá va a seguir subiendo hacia arriba entonces acá esto un poco más grueso y acá arriba sigue agitando lo que es 1,4 esto es acá sigue siendo lo que es 1,4 entonces acá les pregunto lo siguiente del estado número 3 al estado número 4 ¿qué puede permanecer constante? si acá el volumen era constante porque no se movió nada ¿no? era tal cual el esquema de 2 a 3 ¿qué ocurre acá? esto se movió hacia arriba ¿qué era acá constante? era la presión muy bien ahora acá de 3 a 4 ¿qué se movió? vean el esquema ¿qué se movió acá? ¿se movió algo sí o no? no se movió ¿no? como no se mueve nada ¿acá cómo sería el proceso? sería acá el proceso ¿cómo? a volumen constante ¿por qué? porque no se puede aumentar el tanque no se puede así aumentar su volumen tampoco se puede pasar el pistón por arriba y seguir subiendo arriba sino que acá se permanece constante lo que es el volumen ¿no? este volumen acá nunca va a cambiar ¿cuánto volía acá? valía lo que es 10 más 1 que es igual a 11 11 litros ¿no? eso lo hay muy bien ¿y qué más sabía aparte? aparte yo sabía acá lo siguiente ¿no? aparte de eso sabía que si la masa es constante y el volumen acá es constante ¿qué más sería constante acá? el volumen específico ¿no? igual es constante ¿no? pongo acá volumen específico constante y con eso ¿qué es lo que hago? hago lo que es mi estado 4 ¿no? así que acá esto voy a copiar voy a copiar voy a copiar ¿no? y pongo acá lo siguiente ponemos acá lo que es estado número 4 estado 4 de A más B la masa constante y el volumen es constante entonces acá ¿qué pongo acá? primer paso acá voy a colocar lo que es el tema bueno esto un poco más pequeño esto que sea hacia acá y esto que sea a lo ahí pongo lo que es la T final T4 ¿igual a cuánto? a 200 grados centígrados entonces acá pongo lo siguiente acá ponemos temperatura número 4 que es igual a 200 grados centígrados ponemos acá 200 ¿y qué más tengo aparte? tengo aparte lo que es todo esto acá volvemos muy bien tengo acá lo que es es el volumen específico constante es volumen constante por lo tanto que el volumen específico número 4 es igual al volumen específico número 3 entonces acá voy a copiar esto acá esta relación la reemplazo acá y si ustedes se dan cuenta acá esta es forma mecánica ¿cómo ocurre acá? a volumen constante presión constante volumen constante y así vas intentando volumen constante presión constante volumen constante y así va yendo entonces acá que pondría volumen específico 4 es igual a volumen específico número 3 entonces aquí está bien ahí esto acá está bien ahí y pongo su valor de cuánto es su volumen específico si me fijo acá volumen específico 3 ¿cuánto valía? valía 1,1956 metros cuidos de cada kilogramos entonces esto acá lo pongo acá y con esto lo que hago sería entro tabla ¿con qué entro tabla? yo entro tabla con la T con esta T de acá así que acá ponemos lo que es tabla 241 más seguro entonces acá pongamos lo que es tabla 241 241 entrando ¿con qué? con la T de la T temperatura por lo tanto acá vamos a la tabla así que acá pongamos de vuelta una hoja en blanco para más diapositivas esto hacia acá ya acá acá digo lo siguiente entré con la T voy acá a la tabla 241 que sería tabla de la T temperatura 242 busco tabla 241 que se encuentra por la parte de acá en esta columna acá que se encuentra en grado sentido ¿qué voy a buscar? voy a buscar 200 que tengo acá 143 sigo bajando hacia abajo ¿qué pillo acá? 199 es lo más cercano que tengo a 200 ¿no? con eso ¿qué saco acá? volumen específico líquido volumen del vapor saquemos eso de tabla con esta temperatura acá y verifiquemos en qué estado me encuentro por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? entre tabla 241 saqué eso de tabla hacia acá esto de color rojo y ponemos esto en la diapositiva diapositiva acá muy bien esto más acá esto más por acá y a 199 ¿cuánto vale? 0,00 11,55 acá pongo lo que es volumen específico líquido volumen vapor que se encuentra así entonces acá pongamos eso ¿cuánto líquido? 0,00 11,55 ¿no? vamos acá lo que es 11,55 y ¿cuánto hace el vapor? vale lo que es 0,1301 0,1301 0,1301 lo que es el vapor perfecto entonces acá ¿qué es lo que digo? ¿en qué estado me encuentro? ponemos esto acá lo que estamos colocando a ver ya muy bien colocamos esto y les pregunto de vuelta ¿cómo se encuentra este volumen específico acá? 1,19 ¿será que es mayor que 0,13? ¿se encuentra por acá abajo? ¿será que se encuentra en la mitad o se encuentra acá más al rincón? ¿dónde se encuentra 1,19? ¿en qué parte? ¿mayor que el vapor en la mitad o acá abajo? ¿en dónde? a ver si ustedes pueden ver ¿dónde se encuentra eso? mayor que el volumen específico de vapor exactamente se encuentra mayor como se encuentra mayor ¿en qué estado me encuentro? entonces si veo acá el formulario me encuentro en vapor recalentado digo acá entonces lo siguiente esto hacia acá el volumen específico 4 es mayor que el vapor y esto acá es vapor recalentado ¿no? vapor recalentado y por último ¿qué es lo que hago acá? lo que hago ahora acá sería sacar lo que es la presión como tengo acá lo que es 200 grados esto acá borremos aproximadamente ¿a qué voy acá? voy a la tabla A16 así que acá pongo lo siguiente voy acá a lo que es la tabla voy bajando por si acaso en la parte de acá la tabla del Gordon saquemos la tabla del libro y en la tabla acá y bueno como el video de acá vamos a sacar lo que estamos haciendo en el sitio número 3 práctico y como le decía ¿no? en la parte que le he estado 4 ¿qué es lo que hago? lo que hago es entrar con esa temperatura acá saqué lo que es volumen específico líquido vapor y lo siguiente debo saber en qué estado me encuentro todo está en función al volumen específico es decir este volumen específico acá ¿dónde se encuentra? como se encuentra por debajo del vapor es vapor recalentado si se encontraba al medio era mes se encontraba antes era líquido super enfriado o comprimido como se encuentra por debajo se llama lo que es vapor recalentado entonces acá ¿qué es lo que hago? yo entro acá a tabla ¿con qué tabla? entro a tabla A21 ¿con qué? con temperatura y volumen específico y yo saco de tabla lo que es presión y entalpía ahora el Inge dijo que hay que aproximar no damos la interpolación todo lo que damos aproximemos a un cierto valor de tabla para hacerlo más rápido entonces acá ¿qué es lo que hago? voy a tabla A21 me fijo acá la tabla A21 tabla A21 se encuentra por la parte de alta todavía ¿dónde está? ya tablas de gordo y acá ¿cómo lo que da tabla A21? muy bien entonces acá ¿cómo lo que da tabla A21? en dibujar démosle esto tabla A21 perfecto ¿qué hago con la tabla acá? lo que yo acá es buscar 204 ¿dónde tengo acá 204? 204 24,4 aproximé esa parte y lo tengo justamente ahí ahora ¿qué es lo que hago? yo acá lo que voy a hacer es ir poco en poco bajando hacia abajo así que esto acá vamos bajando hacia abajo y voy a buscar acá por si en caso en la tabla ¿qué tengo acá en la tabla? en la tabla acá tengo lo siguiente tengo lo que es volumen específico entalpía y entropía ¿no? la SH nunca va a ocupar el centro de calentamiento de entropía solo ocupo volumen específico entalpía y entropía entonces acá lo que hago es lo siguiente voy a ir lentamente de esta parte acá en esta columna voy a bajar hacia abajo hasta cuando bajas hacia abajo hasta que encuentre un volumen específico muy cercano a lo que estoy buscando pero ¿qué estoy buscando yo? estoy buscando como se ve acá en la imagen el 1,1956 el cual lo encuentro por la parte a ver verifiquemos ¿qué tengo acá? si veo bien acá yo tengo lo que es ¿dónde está el lapicito? ya acá tengo lo que es 1,58 no acá 1,26 tampoco acá lo que es 1,05 ¿no? entonces ¿cuál está cercano lo que estoy buscando? busco lo que es un valor de 1,19 ¿cuál se encuentra cercano a 1,19? si me fijo bien acá en tabla lo que se encuentra bien cercano a 1,19 ¿qué sería acá? me encuentro acá con 1,267 es lo más cercano a 1,19 por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? entré con esta temperatura acá de 204,4 voy a aproximar a 1,267 así que acá pongo lo siguiente esto está aproximadamente aproximado ponemos acá el símbolo aproximado ahí ecuación símbolo aproximado a 1,265 ¿no? veamos de vuelta en tabla es 1,267 perdón 267 entonces acá aproximo a ese volumen específico ahí que tengo después ¿qué es lo que hago después? lo que hago después de esto acá es como aproximé a esa temperatura y a este volumen específico voy a sacar lo que es presión y entalpía ¿no? por lo tanto lo que hago acá es lo siguiente voy acá recto con este volumen específico acá a este costado ¿y qué encuentro acá? yo acá encuentro que es la presión por lo tanto voy a encontrar lo que es la presión así que esto acá con color azul y la presión ¿cuánto valdría? la presión aproximada con ese volumen específico y esa entalpía y ese volumen específico acá pongamos el color verde la presión es 1,758 ¿no? pongo acá es 1,758 la unidad es kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? pongo acá la respectiva unidad que la tengo por la parte de acá ya algo ahí kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado esta unidad la coloco y después la entalpía si me fijo bien acá ¿qué tengo en la entalpía? la entalpía tiene un valor ¿de cuánto? 687,72 pongo acá 687,79 87,72 87,72 su unidad es kilocaloría sobre cada kilogramo y con esto acá ¿qué es lo que hago? voy a encontrar la energía interna ¿cuál es la fórmula de la fórmula? por si acaso acá la energía interna la energía interna número 4 la fórmula es igual a la entalpía menos la presión multiplicado por el volumen específico multiplicado por el factor de conversión que acá es 10 a la cuarta sobre 427 ¿no? 10 a la cuarta sobre 427 entonces con esto de acá lo que hago es reemplazar en la fórmula y se acabó lo que tengo acá se acaba lo que es el tema de energía interna 4 así que acá pongo esto acá de color rojo con la fórmula y luego reemplazo los datos que sigue acá reemplazando los datos que tendría entalpía 4 687,72 presión ¿cuánto es la presión? presión 4 es igual a 1,758 volumen específico 4 ¿cuánto vale? vale 1,1956 y luego todo lo que es el factor de conversión esto acá en color negro y calculo su valor esto acá es igual a ¿cuánto? esto acá es igual a lo ahí saquemos el cálculo 687,72 menos 1,758 multiplicado por 1,1956 multiplicado por el factor de conversión que es igual a 10 a la cuarta sobre 427 entonces ¿cuánto es la respuesta? 638,49 638,49 ¿cuánto es la respuesta? kilocalorías sobre cada kilogramos kilocalorías sobre cada kilogramos y de esa forma encuentro acá el tema de energía interna número 4 entonces ahora ¿qué es lo que hago? una vez que tengo todos los estados termodinámicos yo debo comenzar acá a colocar la fórmula ¿qué me pide la enunciada acá? me pide encontrar la presión final y ¿cuánto es la presión final? es 1,758 así que acá pongo lo siguiente presión final vale ese valor de acá así que acá lo pongo de color bueno sin relleno relleno no tiene y que sea esto un poco más grueso que sea rojo que sea un poco más grueso y bueno esa es la respuesta presión final su respuesta es esa ¿no? así que acá pongo lo siguiente a ver coloquemos presión final y es lo que me pedí la enunciada presión final y encontré presión final que es presión 4 entonces acá esto es rojo y esto a este costado ¿qué hago después de eso? lo que hago acá es encontrar de cuánto es el calor suministrado es decir la cantidad de calor y el trabajo agitador ¿no? ¿cómo haría este caso acá? lo que haría acá sería primero calcular cuánto es el trabajo de expansión que hay ¿cómo calculo eso? así que acá pongo lo siguiente en la parte de acá ponemos esto hacia acá cálculos del trabajo acá los cálculos del trabajo cálculos del trabajo y empecemos a calcular el trabajo de expansión por si acaso acá ahora hacemos esto acá esto hacia acá y digo lo siguiente acá el trabajo de expansión ¿por qué trabajo de expansión? porque usted ven acá el esquema comenzó a subir estaba abajo se igualó la presión interna con externa subió arriba de acá abajo se fue lentamente hacia arriba entonces acá hay una expansión si estuviera arriba y comenzara a bajar hacia abajo hay una compresión entonces acá trabajo de expansión es igual a qué es igual al trabajo que hay en cada estado de 1 a 2 2 a 3 y 3 a 4 entonces acá entonces acá pongo lo siguiente es igual al trabajo de 1 a 2 el trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 después 3 a 4 más el trabajo de 2 a 3 entonces acá ponemos lo siguiente más el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4 y bueno cómo sé cuándo hay trabajo cómo serán dudas cuándo hay trabajo ponemos acá cálculos del trabajo del trabajo de bueno trabajo cómo sé cuándo hubo acá el trabajo y cuándo no hubo lo voy a saber en el momento de revisar acá lo que es el esquema de cada proceso siempre y cuando que el pistón se desplaza porque se desplaza presión constante hay trabajo de 1 a 2 cómo fue acá el proceso fue a volumen constante de 1 a 2 no hay trabajo acá el trabajo ¿cuándo vale? vale 0 de 2 a 3 ¿qué ocurrió acá? de 2 a 3 el pistón se movió de acá abajo hasta arriba entonces acá ¿qué hay? hay un trabajo de expansión acá sí hay trabajo de 3 a 4 ¿qué ocurrió acá? el pistón se estaba arriba se quedó arriba por lo tanto acá ¿qué no hay? no hay trabajo ¿por qué? porque el pistón no se movió es un proceso a volumen constante simplificamos la parte acá entonces ¿qué me queda acá? el trabajo de expansión aquí es igual al trabajo de 2 a 3 es igual al trabajo de 2 a 3 muy bien esto pongamos acá el color negro ¿y qué sigue ahora? ¿a qué es igual ese trabajo? acá supongo que el trabajo de expansión es igual a la presión que hay del estado 2 al estado 3 presión de 2 a 3 y después acá multiplicado ¿por qué? multiplicado por el volumen final menos volumen inicial se llega lo que es volumen 3 menos volumen 2 volumen 3 menos volumen 2 volumen 2 multiplicado por el factor de conversión que es igual a 10 a la cuarta sobre 427 que es el factor por lo tanto acá esto voy a ponerlo con el rojo que es el factor y reemplazamos los datos muy bien digo trabajo de expansión ¿de cuánto es la presión de 2 a 3? me fijo acá presión 2 presión 3 es igual a 1,4 reemplazo acá presión 2 a 3 1,4 volumen 3 ¿cuánto vale? volumen 3 tiene un valor en metros cúbicos de volumen 3 0.011 y volumen 2 es igual a 10 litros porque no se movió ¿no? acá era 10 ¿acá cuánto era? 11 entonces acá digo lo que es 0,011 menos 0,010 y esto lo calculo y es el trabajo de expansión así que acá calculemos y reemplazamos digo acá 1,4 multiplicado por paréntesis 0.00 no 0.011 menos 0.01 multiplicado lo que es el factor de conversión ¿cuánto vale? y es a la cuarta sobre 427 427 ¿esto cuánto vale? 0,032 0.032 entonces esto acá es igual la unidad kilocalorías por si acaso este factor de acá lo que hace es convertir la unidad se encuentra aquí en kilogramos fuerzos de cada centímetro cuadrado se encuentra acá en metros cúbicos y este factor de acá convierte la unidad ¿de qué? la unidad que se encuentra esto a kilocalorías entonces acá lo convirtió pero esto es el trabajo de expansión entonces acá ¿qué es lo que hago para encontrar el trabajo del agitador? para eso aplico lo que es la relación que tengo ¿no? que tengo acá calor total es igual al 40% del trabajo del agitador entonces acá aplico lo que es la primera ley del sistema cerrado acá pongamos lo que es esta parte la primera ley del sistema cerrado primera ley primera ley del sistema cerrado entonces acá ¿cuál es la fórmula acá? la fórmula es la siguiente tengo acá lo que es calor total a ver pongamos acá lo que es calor total menos trabajo total trabajo total es igual al cambio de energía interna total entonces acá pongamos lo siguiente es igual a la variación de energía interna total claro que acá hay lo que es el cambio de energía cinética y energía potencial pero eso siempre se desprecia energía cinética voy a tener lo que es para el segundo parcial cuando tenga lo que es velocidad energía potencial voy a tener siempre que sea para el tema de la altura como acá no tengo nada de eso solamente por lo que es esta fórmula muy sencilla acá ¿qué puedo desglosar? por si acaso acá este es el trabajo de expansión el trabajo total aquí es igual trabajo total bueno a este costado acá copiemos esto y coloco acá el trabajo total es igual al trabajo de expansión más el trabajo del agitador ¿por qué agitador? porque acá tengo lo que es una paleta un agitador si no habría este agitador sería que el trabajo de expansión es igual al trabajo total así que acá como tengo un agitador digo lo que es más el trabajo del agitador así que acá reemplazamos más trabajo del agitador agitador o paleta entonces tengo eso muy bien ya tengo lo que es el trabajo de expansión si tengo pero no tengo lo que es este trabajo del agitador para eso es igual lo que es la relación la primera ley que dice acá lo que es calor total menos el trabajo total es igual al cambio de energía interna total esto acá que es igual a la masa por el cambio de energía interna específica sería acá lo que es energía interna inicial menos la final ¿cuál es la inicial? estado número 1 ¿cuál es la final? estado número número 4 sería lo que es energía interna 4 menos energía interna número 1 pongo acá energía interna número 4 menos energía interna número 1 energía interna número 1 y lo siguiente ¿qué tengo acá? trabajo total ¿a qué es igual el trabajo total la parte de acá? digo que el trabajo total es igual al trabajo de expansión más el trabajo de expansión más el trabajo del agitador así que acá en vez de lo que es trabajo total pongo lo que es agitador más expansión agitador entonces acá voy a sumarlo así que me va a decir y esto acá todavía no ya ahora sí esto lo voy a copiar y lo reemplazamos justamente acá esto es color negro en vez de trabajo total pongo lo que es lo que tengo ¿no? trabajo de expansión más trabajo del agitador pero no tengo lo que es agitador se encuentra ahí ¿qué más tengo aparte? la parte de acá calor total ¿a qué es igual el calor total? dijimos que es igual al 40% del trabajo del agitador entonces acá reemplazo eso y en vez acá del calor total pongo eso 40% del trabajo del agitador cosa que esto acá ya tengo 0,40 pero no tengo lo que es acá lo que es el trabajo del agitador me queda la siguiente relación muy bien de acá ¿qué es lo que hago? por si acaso acá les falta algo como está acá el signo negativo al trabajo total acá es esto está negativo en paréntesis a esto ¿no? muy bien y acá que sea esto sin color bueno ya negro sin relleno perfecto entonces acá ¿qué es lo que hago? voy a meter el signo el símbolo negativo ya que acá es negativo ¿no? ya que acá es negativo se introduce acá es negativo y acá es negativo ¿no? negativo negativo esto que está acá con símbolos negativos ¿cómo pasa al otro lado? así que esto acá pasémoslo acá con símbolo positivo ¿no? con símbolo positivo más el trabajo de expansión ¿y acá qué me queda? acá me queda lo siguiente ¿no? me queda lo que es 0,4 por trabajo del agitador menos trabajo del agitador entonces acá ¿qué es lo que hago? acá lo que hago es factorizar factorizo lo que es este trabajo de agitador entonces acá ¿qué me quedarían? me queda lo siguiente trabajo el agitador aquí es igual es igual al paréntesis esto acá le voy a quitar lo que es color negro quitar el color es igual a 0,40 menos como acá no tengo nada se sobreentiende que hay 1 menos 1 esto es igual a todo lo que se encuentra acá bueno acercar lo reemplazo y lo pongo y después ¿qué es lo que hago? esto que está acá multiplicando porque acá está multiplicando eso que está acá multiplicando pasa al otro lado a lo que es a dividir entonces acá esto que estaba acá multiplicando pasó al otro lado a dividir por lo tanto acá digo lo siguiente esto acá se mantiene trabajo el agitador queda esto pasó netamente allá a dividir y ahora tendría lo siguiente pasó acá a dividir y bueno esto de acá se mantiene démosle cortar y pongámoslo justamente acá hazlo ahí entonces acá queda eso entonces acá lo que hago solamente es reemplazar los datos reemplazo los datos tengo acá reemplazando ¿qué me quedaría? me queda lo siguiente ¿no? a ver ya reemplazo acá la masa ¿cuánto es la masa? la masa tiene un valor ¿de cuánto? de 0,0092 reemplazo lo pongo acá multiplicado por energía interna 4 menos energía interna 1 ¿cuánto es la energía interna 4? energía interna 4 valor de 638,496 lo reemplazo lo pongo acá menos energía interna 1 ¿cuánto es la energía interna 1? energía interna 1 tiene un valor de 424,162 lo reemplazo lo pongo acá y la unidad por ese caso acá la unidad es kilogramos la unidad de otro lado es kilocalcio de cada kilogramos o sea acá pongo lo que es su respectiva unidad y acá era lo que es kilocaloría sobre cada kilogramos ¿y qué se va acá? se ve lo que son kilogramos con estos kilogramos de acá ¿ya? y falta acá lo que es más el trabajo de expansión sumando acá lo que es más el trabajo de expansión ¿cuánto valía? 0,032 kilocalcio eso acá lo voy a reemplazar justamente en la parte de acá y abajo lo que es 0,440 menos 1 si lo calculo esto esto acá la respuesta debe darme un valor negativo ¿por qué negativo? porque el agitador siempre tiene un trabajo negativo porque se introduce al sistema ¿no? entonces acá calculemos esto y veamos cuánto sale agarro calculadora verifico ¿no? acá es 0,0092 multiplicado por 638,496 menos 424,60 bueno 24,662 más lo que es 0,032,7 sobre 0,4 menos 1 la respuesta acá es menos 3,34 menos 3,34 la unidad kilocaloría y este es el trabajo del agitador ¿no? ponemos acá trabajo del agitador muy bien hacia acá esto más hacia acá ya ya esto lo hay esto lo hay acá y nada más ahora ponemos acá lo que es esto es el trabajo de la bueno no vamos aquí vamos